Esto es Esperarte me resulta complicado A veces me parece que estoy tan entusiasmado Estoy tan entusiasmado Que estoy tan Pensarte a toda hora Pensar si me has pensado Mi mente no se ocupa Puedo estar equivocado Debo estar equivocado Puedo estar equivocado Y muestro a ser mejor Y nunca llevo a nadie Me gusta Porque nada es mejor Nada es superior Porque nada es mejor Que quererte demasiado Que quererte demasiado Que quererte Demasiado Es lo de esperarte Me resulta delicado Temprano y no has llegado Puedo estar desesperado Puedo estar desesperado Debo estar desesperado Besarte a toda hora Besarte a toda hora Besarte mientras tanto ¿Por qué no me han besado? Debo estar enamorado Debo estar enamorado Debo estar enamorado Debo estar enamorado Porque nada es mejor Porque nada es mejor Nada es superior Porque nada es mejor Que quererte demasiado Que quererte demasiado Que quererte demasiado Que quererte Porque nada es mejor Nada es superior Porque nada es mejor Que quererte demasiado Y quererte demasiado Que quererte demasiado Si no se que más Se vienen Vengase Los muebles Los muebles Los muebles La cámara Mite la cámara